A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Este circuito creo que mezcla... graba con asfalto, si no recuerdo mal. ¿No ganas dinero en las carreras estas de online? Ganas experiencia. Fama no. Si se la liáis a alguien, medio, y os quedáis así, de lado, por lo que sea, os quedáis medio fuera, ponéis un sorriso rápido y ya está, a quien lo hayáis puteado. En el menú, cuando terminamos, porque si no. O durante la carrera, ¿no? Quiero decir, si golpeáis a alguien, y también vosotros os quedáis como en la cena o lo que sea, así que un sorriso rápido. Como es el chat de menú de... No sé si es a la Lenter o a la I, puede ser, es que no me acuerdo. Voy a intentar ir a golpear. A ver, puede haber contacto, y en las curvas, si tú vas mejor que uno y le das, porque tú la das. Uno sabe cuándo dar, uno aprende a dar al final. Ahora, pero lo digo para vosotros, que sois así medio novato, yo me acuerdo cuando entraba en el servidor así, siendo nuevo. Sí, yo me acuerdo de jugar también en el servidor, pero tú ya sabes cuándo dar y cuándo no dar. A ver, ahora, ahora al principio va a haber hostias. Yo salgo el segundo, de momento voy el segundo. Ahora me echan a mí. A ver, si no hay la gente se va para los lados. Hostia, el del coche es fúnebre, casi me manda a la puta. Adiós. Mira, me he ido con uno para afuera. Pero claro, aquí esto es inevitable, esto no es culpa de nadie. ¿Sigues arriba? Sí. Ahora he perdido un par de posiciones, me he pasado. Después nada, voy el quinto. Me he tomado la curva, muy mal, yo he bajado mucho. A ver, estoy en 12. Maldito. Hostia. Me he adelantado. A ver, va, casi se la ha ligado, ¿no? A ver, va, casi se la ha ligado, ¿no? A ver, va, casi se la ha ligado. A ver, va, casi se la ha ligado. Gracias por el impulso. No te va a servir de mucho. Ya. Ahí va, me ha cerrado este la puerta, hijo de puta. Me ha cerrado la puerta, el close flitch. Me he dado con el que estaba dado la vuelta. Mierda, mierda. Bien, no. Mierda la puta. Te has dado con el close flitch este de la mierda. No, ese me estaba... Había uno que se quiso un trompo y me di con ese. De frente. Última vuelta. Quítate el close flitch. Me estás cerrando, hijo de puta. Claro. Adiós, adiós, adiós. Que se pelea, que se pelea. Pero ha sido culpa de él que me ha cerrado. Yo me he pasado despegado. Me cago la hostia. A ver qué dice luego. Él listo. ¡Vamos, Magnus! Es que le puede la presión a Magnus. No le voy a poder levantar, pero... Pero bueno, por poquito. El 7 no, yo quedo al 8 porque alguien se ha salido. Yo creo. Pues han echado uno. No le he dicho que Max cerró la puerta, que por eso le he culeado. No se le pide disculpas y ya está, pero... Iba muy pasado ese. Bueno, aunque sea esto, semi-clean siempre hay lío. Pero es lo que mola, es lo que mola. Este circuito si sales de la arena está bien. Es pequeñito y requiere habilidad. Y el otro es... ¿El circuito principal? El otro es un triángulo. ¿El driven speedway? No, me gusta más el otro. Este es un triángulo. Pero este... Este... Cuidado con este. Tiene trampa. Tiene trampa. ¿Veis lo que hay en el arcen? La barrera que hay en el arcen esas. Sí. Pues esas a veces por apurar de la comes. Que puesto a punto vais a poner. No, aquí puesto a punto, dura. Relación de marchas, depende de las marchas que tenga tu coche. Le puedes dar al select. Y ver las marchas que tiene tu coche. Yo lo voy a dejar en... En estándar. ¿Diferencial? Bloqueado y posterior. La mayoría de la gente va con bloqueado y posterior en casi todas las carreras. No, aquí tenemos. Relación de marchas estándar. Capitán colisión. Es mi rango. ¿Cómo ves el rango? No, arriba a la derecha. Me pone Capitán colisión debajo de mi nombre. Corredor furioso. ¡Soy un cobrado! A mí como me han robado las creencias pues. Exacto. Ese moderador creo que es español. Creo que es español. A ver, tío. Donald Trump, ahí lo que se llama Donald Trump. Lleva un coche de policía. A borrillo. Hostia, ¿por qué no estoy...? José, José. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado la cámara, tío. Coño, 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 ahí hay colisión. El clóset ese está metido en todas. Se han comisado. Sí, sí, esas están todas. Mira, mira ese, mira ese, mira ese. El moderador. Hostias, hostias, hostias. Aquí hay que frenar en esta. Donald Trump expulsado. No serías tú, César. No. Qué pena. Mira eso. Uy, 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 uy. Sí, sí, yo también lo he visto. Más cerca. Mira, esta curva la he tomado de puta madre. El verde a tomar por culo. Sí, sí. El Raymonds P este. Ah, lo tengo ahora a mí al tiro. Magnus, voy a por ti, Magnus. Eh, se ha quedado también ahí parado. Ese, ese le ha pasado algo. Ese ha reiniciado el coche. Mira, ahora se ha salido. Mira, mira, mira. Hostias. Hostias. Estoy viendo ese. Oh, uy, casi se lo he comido. Quema detrás mío. De esta no te escapa, Magnus. De esta no te escapas. ¿Cómo vais vosotros? Y me he casi... Y mira, me la he liado. Y me la he liado, tío. El puto Magnus. Mira, mira, mira cómo se ha liado. Me ha puesto esto. Hay gente, porque por no dejarse adelantar, tío, te la lean. Estoy justo detrás tuyo. Ya estaba ahí con el grupo de cabeza, tío. Ya, ya, ya. Bueno, todavía queda tiempo. Vamos por la mitad de la carrera. Pero a ver si lo... Ahí es que te he doblado, eh. Mira, mira, hay Magnus. Hemos ido solo. Oh, ala, al otro. Estoy descojonando de este lleno. Esto al principio es la risa, tío. Yo cuando lo veo... ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué salto me ha hecho el coche! ¡No! ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Me ha hecho ahí un salto a la física. Yo es que es por todos sitios, macho. Igual has dado... A la barrera que está destrozada ahí. No, a la barrera no. Es como un cascote o algo. Que ha pasado debajo de mi coche y lo ha levantado para ello. No, sí. Seguramente sea barrera destrozada. Y hay como un cascote. Bueno, y ahora tengo al Magnus este delante mío. Por cuidado. Mira solo, mira solo. ¡Hostia! Eso se lo ha hecho aposta. ¡Hostia, hostia! Pero si te he dado nada más que un poquito y se te ha ido a la mierda el coche. Este coche que he llevado adelante es el Raiders. Mira, Magnus me ha dado a drede. Sí, pues si te ha dado a drede ahí y te has sacado. Ahora lo dices ahí. Dices ahí al moderador y a ver. ¡He tomado más la curva! Igual, mira como ha volcado. ¡Yo también, mira! ¡No! ¡Hemos volcado, eh! ¡Ha tomado por culo la carrera! ¡Joder! No he frenado lo suficiente, tío. Yo he seguido volando más que tú. Nos hemos ido en el mismo sitio. Sí. ¡Joder! ¡Qué juego, bolito! ¡Es poesía! Con lo bien que lleva y justamente en la penúltima curva. Aquí hay que frenar bien. Si no, te vas. Como ese ahora. ¡Qué juego, señor! ¡Está reventadísimo! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Mira este! ¡PUS! Bueno. Está gracioso, tío. 14 también por el 12 pero soy presionado y tenía un buen tiempo de vuelta porque no ha salido es que a mí me cuando pasa el casco de ese he perdido muchísimo tiempo ahí pues se me levanta el coche me ha dado la vuelta y luego me han tirado detrás en dirección contraria que me han golpeado habéis hecho buenos tiempos en verdad aunque este este circuito tampoco hay mucho mucho margen mía casi todos en 22 21 bueno pero que al final el coche mira voto de fusión hombre que en la pista de la derecha es la muerte la pista de la derecha es la muerte es no creo que la de selección ahora es tierra no es todo mezcla mezcla esto mezcla asfalto con tierra cuantos de estándar estándar aunque hay muchos mapas que mezclan pero las muchas las curvas son a lo mejor de gravilla seis vueltas y como se vota vota el que la gente vota a vota para expulsar hace si ahora vemos que el magnus la liga de nuevo pues ponemos ahí además tiene ping el magnus ping bastante alto yo con eso creo que no me he encontrado ya he volvido ya he volvido don cry dice el otro don cry si esta si dos se han quejado de él por lo menos se han quejado de él y ahora dice don cry le van a echar encima pone caritas bueno salió prácticamente el último porque tenemos siempre al tío de este al lado al close flitz el sol me oyo uff que de hostias hay voy segundo con el cabrón este me he puesto primero o se va al tercero ahí peleándose con magnus y close flitz hostia puta es verdad me llamo vaya pata este hijo de puta como me encierra un par de uno se come el montículo de arena en la interior el montículo de arena en la interior el montículo de arena en la interior lo ha hecho el otro eh el magnus lo ha hecho el otro el magnus yo lo he visto es que el magnus ese va a muy basado a ese tío oh dios coño casi te llevo puesto ya me ha roto mierda 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 que viene close flitz corre el boomer corre el boomer corre boomer rs he sido expulsado que dices te han echado te han echado por qué no se coño si ya no ha hecho a nadie que dices a lo mejor demasiado contacto eh puede volver a entrar y no te va si dices perdón lo que sea y que de nuevo no creo que haya problema dices que intentarás no golpear y ya está y que de nuevo ahí se ve el nivel de la gente no se pero a ver ¿puedo decir una cosa? un juego en el que las carreras son de contacto es un poco absurdo es que es muy raro es el único perro que tiene este servidor es que es semilimpio y semilimpio hay contacto tiene que haber si pero depende si el modelado se ha puesto a ver a ver la carrera y ve tal no se que va a haber osea yo me he visto que me han hecho el sandwich varias veces y como mucho alguna pasada de frenada pero no he ido ahí a echar deliberadamente osea el magnus ese sí en carrera y el led este me va a pillar tío este me va a pillar que le he visto echar a uno al banco de arena ahí de izquierda ahí el lateral y ha salido volando el otro está lleno dice esto ahora salimos y eso cuando termine la carrera se saldrá gente también el offiler este me va a pillar este rápido este cabrón se nota que jose puede mirar a ver en los controles cual es el freno mano si voy a mirar a ver es que no me acuerdo pero joder no el teclado no yo creo que es a la vez mierda me he quedado en callao la B la B la B nada ya no gano pero bueno lo he intentado segundo este es rápido este se nota que es rápido este tío ya estáis acabando si segunda posición va saliendo la gente vale está entrando ahora en esta curva he perdido posiciones así que es tu primerito día no tratar de golpear a la gente 38 38.9 ha hecho los files de ese joder yo le di la vuelta a uno pero no me acuerdo que fue no está ya así que di que de nuevo jose que lo siente a ver si ha golpeado tal no digan nada todo juego normal y ya está no porque le van a volver a echar si dice why you kick me y le ven de nuevo que a lo mejor no se ha coincidido porque si el ledge está por ahí todavía hay algunos más y el Clawfish este que votamos el de en medio es muerte si queréis jugarle para verlo Bonebreaker se llama por el equipo va a salir si por el equipo pero bueno eso es lo de menos ya verás este mapa aquí se me clino olvídate pero volvemos a lo mismo mientras no vayas deliberadamente a nadie esto es todo arena no si ha subido la música y si y a lo mejor la acción de cortas de marchas más cortas que larga porque así acelerará más rápido dependiendo si tenéis un coche con cuatro cuatro marchas o cinco pues lo ponéis más corta que largo qué equipo soy hay mucha gente que las curvas se apoyan en el resto como se frenan si hay alguien delante pues cojo y freno más tarde y me freno él me ayuda a frenar y eso pues no se puede hacer no 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 pero ya está dices eso ya está le dice que es difícil es difícil porque se me reinicia todo rota la cuenta atrás coño se me clean aquí verdad ha no no i no el art donde están los baches El otro tiene el juego por tres horas, el Faces. Puedes probar un servidor malo, entonces puedes hacer lo que te gusta. Ah, no, pero han cambiado esto, han cambiado esto, ah, no, vale, me había equivocado, pensaba que era otro, pero igualmente este mapa también es, pensaba que era otro mapa, pero este igual se lía. Ah, no, uff. ¿Tú no estarías pensando en el Hell Ride? El que tiene dos curvas nada más y una recta. Igual ese es el Hell Ride, ¿eh? No, no, el Hell Ride sé cuál es, es de arena solo el que digo yo. Ah, vale, ya sé cuál, ya sé cuál. Tiene una recta en la que se cruzan los que vienen. Mira, ahora Isaac otra vez está parado, se habrá visto a alguien, yo mismo va a echar a alguien. Ah, vale, ya sé cuál. Ah, vale, ya sé cuál. Mierda, me he venido por el lado que hay más... ¡No, me he caído! El puto coche fúnebre de las pelotas Bueno, que ya se va mezclando la gente Estas últimas putas ya va a ser el caos Ahora sí que viene el caos Me han comido a uno, me han comido a mí, José me he comido y casi se ha muerto Nada, es muy difícil en esta... En esta... ¿Y los equipos cómo funciona? Si va a ser primero haces, creo que son tantos puntos Si va a ser segundo, cada vez que pasas por la meta haces puntos Dependiendo de la posición en la que estés Yo quiero otro deathloop Oye, lo que se está liando ahí en medio ¡Oh, no! Me di con uno de frente, estaba claro Y creo que los daños están en realista Entonces, a los más mínimos toques, te baja la vida por... ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, César! Sí, 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 yo tengo 23, estoy... No sé si va a terminar la carrera Pero bueno, va a ser muy bien Va, el 12 a mitad Yo, pero en esta carrera con terminal ya es un logro Son 8 vueltas aquí Aquí puedo morir A ver si no me encuentro con nadie Vale Vamos, que adelantamiento Vamos, que adelantamiento Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Me va a dar levantamiento! ¡Uh! ¡He salido! ¡He salido! Me va a dar levantamiento magistral a ese Bien, bien, séptimo ¿Ya ha terminado? Sí Countdown ¡Mira! Me ha destruido justo al final ¿Ves? Puntuación, yo he hecho 11 puntos para mi equipo Una puta mierda Acaba de destrozar 3, no tantos Mi equipo amarillo, una puta mierda Van a ganar los azules, tiene más puntos 3 estaba en el verde y José estaba en el rojo Vale, ya estaría bien cuando acabas una carrera Te sube la experiencia que hubiese un desbloqueable al siguiente nivel o algo Pero no hay nada ¡Sandstone! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Todo lado de arena Aunque creo que están votando al otro En cross No hay nada No hay nada No hay nada Este circuito es rapidillo, ¿eh? No hay nada No hay nada No hay nada Mejoras, mejoras Mejoras, mejoras Language No hay nada No hay nada Tipo O sea No hay nada Si ¿Comols vez ha vuelto a entrar y que no son así tan estricto que no bloquean si sigue jugando y va bien pues no te tienen por qué echar luego si ya te digo si será lías a alguien sin querer poner rápido sorry en mitad de la carrera y ya está nivel 68 llevo el daño es tan normal no es tan realista el daño un realista ya flipas el segundo es el moderador así que ten cuidado jose perdona 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 se me ha ido el dedo se me ha ido el dedo completamente no he podido tomar la curva a mí me la he liado por todos lados que cabrones te la he liado mucho jose si pero da igual no soy tan tiquis niquis ya 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 pero que no ha sido bueno y menos a ti a propósito y menos a ti ya tengo el coche totalmente destrozado mal asunto para nada más empezar a tenerlo destrozado más no se ha salido 65 pero es que lo ves de un lado y físicamente está hecho una mierda y luego la ambulancia la bajadita esa peligrosa verás esa chica en ahí ahí me me la he liado yo no me he dado pero me he quedado clavado guau aquí hay gente pegándole hostias a otros que los están poniendo del revés mejor a ver si pillo algo no encierres joel es ese cabrón más rápido tío wow como ha volado bueno un pésar salvaje ha aparecido es rápido si con el coche hecho destazalado aquí ya se ha mostrado eh no me acordaba donde estaba la ambulancia se ha sido reventado eh si si pero el daño no es mucho bueno 65 de daño me queda pero es que el lado izquierdo la he hecho una puta basura me lo pasé hostia como viene este tío este cabrón es bueno es lo fuck es lo filler y se ha ido a la puta se ha ido a la puta ha tomado más el montículo ha pisado el montículo es que es eso por bueno que sea si una mal trazada y ha tomado por culo despídete despídete yo estoy pensando delante del tradicional rod rondinson que está ahí y mando despídete en una vez está salgo volando tomad por el culo que me rio y me estapo yo eso es lo que me ha pasado de que estaba prestando la atención y ahí ya se me había olvidado dónde frenar Y ahora controlé la ambulancia, me cago en la puerta. Venga, Klos Felix delante. Voy a esto. He pasado del muro. Le estoy metiendo presión aquí, a ver si comete un error de conducción. Bueno, bueno, se está liando. Le adelanto a la chical. Adelanta a la magistral. Bueno, donde la ambulancia hay... ¡Adelanta a la magistral, Klos Felix! ¡Vamos, vamos, vamos! Quinto. No, he volcado donde la ambulancia. Hay uno que ha volcado conmigo. Tú vienes detrás de mí, pero estás a 14 segundos. A ver, voy a salvar. Selecciona el coche. Ah, no, ya viste. Mira, José ya entra. Te se ha llevado de la mierda. He volcado tres veces, por lo menos. Este mapa es que es muy rápido. Tiene zonas muy rápidas. Si no la traumas bien, te vas a la mierda. No hay. No hay. No hay. No hay. Pero no hay. Deja, no hay. No hay. no estamos llorando joder por perder una posición a ver será un poquito tarde y me ha apoyado un poquito en él pero no le golpeado la nana a llorar a la llorería a la llorería después de esto me voy a luchar y yo a comer ya está escribiendo el clave que estamos llorando a ver que estamos llorando no con clase de aquí estábaco así que ese sí empieza a la hecha le hecha automáticamente el juego ahora que está escribiendo el club por perder una posición en la última curva es que está escribiendo algo na 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 ahora que estáis ahora que estáis el chileno la puntátula de lo que no la y y Ya estamos llorando Bueno, otra vez en mitad del meollo Mira, un moderador se ha salido, se ha parado para ver la carrera Es lo que hacen a veces, se van empurrando Ahora estoy yo bajo la lupa Aunque bueno, ya va a ser la última Uf, uf Hay mucho follón Sí, sí, sí Estaría aquí en mitad de todo Es que estás intentando más evitar darte con la gente que otra cosa Ay, coche de policía Oh Ahora se la he liado yo sin querer al club Es que ese tiro no conduce muy bien Yo antes lo he adelantado porque yo era más rápido Hostias Se han liado, se han liado, se han liado, se han liado Se han liado, aquí se han liado Me ha servido para adelantar un par de posiciones Ahora se han liado, 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 se han Vaya batalla estamos teniendo aquí Limpia Uh, 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 qué lío, qué lío El coche policía está dado a la vuelta y no pueden empujarle Hostia, se ha pillado uno Hostia, esto se lo hará ahí atravesado Si, al final me lo ha liado el coche este Octavo Ronningson entra ahí Jose como ha quedado, vale, 17, 18 Bueno, vuelvo Y yo también voy a comer algo Ok Si luego os jugáis algo avisad, vale, no vuelvan Que aproveche Hasta luego, gracias